El doctor José Sarucán, titular de Conavio, expresó dudas en que se logran acuerdos en la COP16 para reducir emisiones contaminantes. El doctor Sarucán habló sobre la biodiversidad y los problemas que ha traído el cambio climático. En su charla comentó que tristemente los países industrializados no han mostrado gran interés en disminuir los gases de efecto invernadero. Yo en lo personal dudo seriamente que va a haber ningún compromiso en Cancún de disminución de emisiones por la industria y por la actividad económica de los países grandes. No están dispuestos a eso, no va a ocurrir. El también investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que los efectos provocados por el cambio climático ya son palpables, con el aumento de sequías y tormentas más fuertes. Estamos acercándonos a la generación de cambios abruptos, no solamente en el clima sino también en los ecosistemas. La bióloga Julia Martínez, quien formó parte del panel de especialistas del seminario, dijo que para poder frenar un poco el daño causado por el cambio climático es necesario que modifiquemos nuestra cultura energética. Necesitamos dos factores. El número uno es una economía baja en carbono. Al tener una economía baja en carbono vamos a emitir menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Señaló que durante la próxima COP16 en Cancún se deben establecer acciones conjuntas pero sobre todo transparentes para alcanzar metas concretas que eviten más daños al planeta. La industria reduce comprando nueva tecnología, reduce emisiones de gases de efecto invernadero, va a tener que demostrar cómo lo hizo ser transparente. Finalmente los especialistas coincidieron que al término de la COP16 se debe alcanzar una coordinación institucional y planes a largo plazo de 5 a 10 décadas pues la influencia humana ha sido la culpable del cambio climático. TVC en Ambientales, Lucio García.